El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que el cambio de vigilancia en los aeropuertos internacionales de Cancún y Cozumel obedece a un cambio en el sistema referente a la migración y que en el caso de estos dos recintos aéreos serán custodiados por elementos de la Secretaría de Marina. De todos los sistemas que tienen que ver con migración, aduanas, que podamos dar atención como lo merecen los turistas, los visitantes, y que no haya extorsiones, pero también que no haya pérdida de tiempos, que no tarden mucho en hacer sus trámites. Entonces, todas las aduanas van a ser manejadas tanto por la Secretaría de la Defensa como por la Secretaría de Marina. Finalmente, López Obrador declaró que será personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la CEMAR la que maneje estos módulos en todo México. Asimismo, declaró que hay aeropuertos que tendrán vigilancia especial, ya sea de cualquiera de las dos dependencias antes mencionadas. Para Notivisión, Israel Espinosa.